bueno y ahora nos toca ya entrar a un uso más complejo de los métodos para hacer análisis estadístico y aquí vamos a combinar dos métodos el primer método es filtrado de información y lo vamos a realizar por medio del método web y con la ayuda del módulo numpy numpy nos va a dar ese método web y adicionalmente después de haber ubicado los valores o filtrado los valores que queremos con el método web vamos a aplicar a esos valores filtrados el método describe para que describe nos explique cuál es la forma de esos valores ya filtrados vamos a simplificar nuestro menú siempre sobre nuestro archivo data 0 punto csv una base de datos de mil empleados ficticia vamos a analizar nombre según el patrón inicial del nombre vamos a analizar apellido según el patrón inicial del apellido vamos a analizar el género según sea masculino femenino vamos a analizar la actividad de cada empleado según el patrón inicial de la actividad y finalmente algo muy importante es que vamos a poder analizar el salario con un valor de salario que va a ser mínimo y entonces describe nos va a poder decir quiénes como es el grupo que está por encima de ese salario y cómo es el grupo que está por debajo de ese salario vamos a explicar cómo funciona lo que queremos implementar en esta ocasión en cada una de las rutinas vamos a imprimir un encabezado este es un valor de encabezado también vamos a imprimir algunos separadores esta es información estética y para comparar lo que nos informa el filtro junto con describe vamos a imprimir la información filtrada estos elementos y son puramente estéticos pero es para comprender bien el efecto el impacto de describe sobre ese esa información ya filtrada y en este caso vamos a utilizar por ejemplo para la opción de analizar el campo nombre vamos a pedirle al usuario que ingrese el patrón inicial del nombre por ejemplo juárez nos puede poner la j inicial mayúscula o ju y ver cuántos apellidos cuantos nombres tienen ese esa jota al inicio o ese ju no es lo mismo decir el filtro sería diferente entonces lo que va a hacer en este caso en un país es que nos va a prestar el método web y con el método web va a registrar el campo nombre del data frame y va a estar atento a todo lo que comience con ese patrón de caracteres que le hemos ingresado esta información la va a cargar en un esquema o en una en una serie especial llamada y de x y después de que ya lo tenemos ahí y hayamos imprimido es el esquema ya ha logrado todos los valores que cumplen con esa condición entonces le vamos a pedir a describe que nos explique que hay o cómo son esos valores entonces vamos a utilizar acá el método loco para ubicar esos esos valores que que van a estar enviados por web y que analice la columna nombre y que la analice utilizando los métodos de oro por ejemplo el algoritmo que hay en describe así es como va a trabajar este este programa y este proyecto en este caso bueno vamos a correr nuestro programa y este evento de enseñanza no está hecho para mostrar cómo se hace este programa sino para mostrar el efecto de este tipo de programación en el análisis de un técnico que va a trabajar con bases de datos por ejemplo y vamos a elegir la opción 5 y nos vamos a buscar un patrón inicial de nombre mientras más letras con los coloquemos más restringido va a ser por ejemplo si ponemos como dijimos la jota nada más vamos a ver que nos ha dado una gran cantidad de información y hasta abajo hasta abajo aparece la información de describe bueno y tuvimos que correr la pantalla hacia abajo estos mensajes que están acá no corresponden nada más al tiempo de ejecución cuando empezamos a bajar la pantalla pero nos dice describe que personas que cumplen con este requisito de que su nombre comienza con j son 44 únicos hay 40 y el más frecuente es el nombre julie que aparece dos veces y vamos a ver efectivamente cuando revisamos aquí tenemos hay nombres muy parecidos jolie pero aquí tenemos un julie aquí tenemos otro julie ya vimos que describe puede dar algunos resultados un poco inesperados pero por ejemplo jessica está dos veces y hay otros que pueden estar dos veces así que esto no no sería muy muy confiable pero si nos da el mensaje de la cuenta y cuántos valores son únicos vamos a restringir la búsqueda bien acá tenemos nuestro programa otra vez lo volvemos a correr le pedimos que registre el campo nombre la opción 5 y le vamos a poner que nos busque todos los que tienen julie y vamos a ver que efectivamente julie aparece dos veces en esto nos equivoco ahora los parámetros de búsqueda fueron más restringidos más letras y tenemos varios nombres la cuenta de registro son 5 valores únicos hay 4 julieta 1 julie 2 julia 3 y julia 4 no se equivoco acá y la frecuencia del valor más frecuente en este caso julia 2 así que podemos confiar en el algoritmo cuando la búsqueda es se restringe lo suficiente veamos los otros tipos de búsqueda bueno y asumimos que todo programador debe tener la asistencia de un profesor de un tutor en sus años de formación cuando ya sabe es bueno que emprenda proyectos cada vez más complejos así que estamos en la fase de tutoría y vamos a ver pues que cuando tenemos la búsqueda de nombre con un patrón inicial o de apellido con un patrón inicial o de actividad con un patrón inicial el algoritmo el comando es exactamente el mismo buscamos la función web de numpy la aplicamos sobre la columna del data frame y la búsqueda la hace la función stars with que es una función de cadena de cadena de texto es idéntica en los tres así que sólo explicamos la primera y ya está pero ahora vamos a explicar y ejemplificar en pantalla la la otra que es cuando estamos buscando nada más el género el género puede ser m o f en español y hacemos una aclaración acá que si estuviéramos trabajando con python 2 x 2.7 2.5 que están descontinuados tendríamos que ingresar ese valor entre comillas pero como estamos trabajando ya en python 3.8 acá en este sistema no se necesitan esas comillas esa es una aclaración es el mensaje para el usuario y la búsqueda la hace where sobre el data frame en la columna género que sólo tiene m o f y la comparación o la búsqueda se hace buscando todos aquellos que sean exactamente iguales a ese valor que hemos ingresar mucho ojo con eso ahí hay un cambio mientras en los anteriores usamos una función de cadenas aquí estamos buscando identidad completa entre lo que ingresamos en la variable y lo que aparece en la columna género corremos nuestro programa y acá ubicamos entonces vamos a buscar por género el campo género que sería la opción 7 y vamos a ver género masculino y nos dice que hay 534 empleados de género masculino y no hay un top es decir el top sería m con 534 y únicos todos todos son únicos en este caso que todos tienen ese género de esos 534 así es como funciona esta búsqueda en particular bien para la búsqueda por salario vamos a tratar de explicar al detalle qué es lo que hacemos en este programa vamos a enviarle un mensaje al usuario indique un salario de comparación esto inicialmente python siempre lo va a leer como una cadena de texto python está hecho para que funcionar de esa forma pero luego el mismo programador le pide python que convierta esa cadena en un número flotante y este valor ya convertido se va a almacenar en la variable mínimo ahora vamos a darle una mayor estética a nuestra búsqueda y vamos a obligar a python para qué que nos muestre los valores filtrados de dos maneras utilizando a numpy y al data frame vamos a registrar el valor salario es decir el campo salario para todos aquellos que sean mayores e iguales que el mínimo y todos aquellos valores van a considerarse verdaderos van a entrar a un listado llamado idx1 y por el contrario los que sean menores o iguales que ese mínimo van a entrar a un valor idx2 es la misma función pero haciendo variar el criterio de búsqueda es decir el criterio de filtrado para mostrar las estadísticas de los dos grupos después de ya tener ubicados esos dos rangos de valores los que cumplen con ser mayores o iguales que el mínimo y los que cumplen con ser menores o iguales que el mínimo por separado vamos a pedirle igualmente por separado que pandas utilice el algoritmo describe o el método describe para explicar cómo es cada grupo ya sabemos que describe tiene sus propias estrategias para poder hacer esto ya no tenemos que reprogramar todo el momento de análisis ya viene esto sólo para usar esta es la filosofía que tiene la modularización de python y miremos pues entonces cómo funciona esto en el programa bien tenemos nuestro programa a la vista lo vamos a correr acá tenemos la ciudad de python vamos a ubicar la opción 9 y el salario de comparación pues podemos poner un salario de unos 8000 y entonces python pues ya nos dice que los salarios que están por encima la cuenta es de 568 empleados y los salarios que están por debajo la cuenta es de 432 empleados y todos los demás datos que nos da son puras estadísticas el promedio de salarios en el grupo superior es de 11.414 el promedio de salarios por debajo es de 5601 hay mucha diferencia y para esto sirve este tipo de combinación entre el filtrado y el análisis estadístico y luego desviación estándar es decir cuál es la diferencia entre cada salario en promedio el grupo superior es mayor que en el grupo inferior el valor el salario mínimo es de 3006 en el grupo inferior y de 8007 en el grupo superior el salario máximo es de 1499 en el grupo superior y de 7985 en el grupo inferior y luego tenemos los cuartiles el cuartil 25 el 50 el 75 estos son percentiles 25 50 75 los cuatro cuartiles los tres cuartiles y principales y así queda demostrado pues el potencial que tiene pandas para hacer este tipo de análisis especializados combinando el método describe con métodos de filtrado de información gracias así no 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 no